Ahora no vengas con tu carita de yo no fui Cuando te necesité nunca estuviste ahí No merecía ni la mitad de lo que yo te di Quisiste parar mi camino pero yo seguí Cien copas bebí, tu foto ya borré Un muchachito de la mente ya yo maduré Por eso me alejé y de ti yo me quité Por eso me alejé y de ti yo me quité Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Mi historia, mentirosa, tuve que cerrar el telón Y el momento peor Más fueron las mentiras que tú me dijiste Que muestras de amor No lo voy a negar Sé que me fue muy mal Pero te voy a ir peor Llorar, ahora prefiero estar sola El calma, el calma, el calma, el calma El calma te va de volver pa' atrás Real hasta la muerte y te volviste na' Te volviste na' Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Llorar, ahora prefiero estar sola El calma te va de volver pa' atrás Real hasta la muerte y te volviste na' 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 Te volviste na'